Malamente, malamente, malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Seño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente De acá, mira, malamente Malamente, malamente Malamente Aunque no esté bonita, la noche Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Seño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente De acá Mira, malamente Malamente Más que todo, mamá Que tú en la mente Y yo Malamente 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 Se ha puesto la noche rara, se ha puesto la noche rara Han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Seño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente De acá Mira, malamente Malamente Más que todo, mamá Que tú en la mente Y yo Malamente 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 Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Seño que estoy andando, por un puente que la acera Mira, mira, mira Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente Así sí, malamente De acá Mira Malamente Más que todo, mamá Que tú en la mente Y yo Malamente Malamente Aunque no esté bonita La noche en ti ve Me hace limpio a la calle La manita Los ojos brillando Mis pieles oscureles De que ustedes han resalido Me hace limpio a la calle Gracias.